Bien, vuelven los vuelos de cabotaje. La pregunta es cómo, qué tenemos que saber, qué tenemos que conocer del protocolo de esta vuelta de los vuelos de cabotaje y qué va a pasar también con el turismo. Vamos a hablar de esto con Paola Tamburelli, de la NAC, que nos atiende en esta tarde. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Leonora, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Paola. Paola, a ver, primera pregunta. ¿Qué documentación hay que tener para poder tomarte un vuelo de cabotaje hoy en la Argentina? En principio, fundamental, el certificado único habilitante de circulación, ya que por el momento no están los vuelos abiertos para el turismo, para todo, salvo que puedan acreditar que están cumpliendo alguna actividad esencial o que están a punto, están necesitando trasladarse para llevar adelante un tratamiento médico o estás acompañando a ese paciente o estás regresando, estuviste varado, como le pasó lamentablemente a mucha gente en alguna otra provincia de Argentina y residís, estás volviendo a tu lugar de residencia. Con ese certificado se te habilita y vas a poder sacar el pasaje y hacer el check-in al momento del vuelo. ¿Solamente con este certificado uno no necesita un hisopado negativo ni ningún comprobante en materia sanitaria? En principio, esas son las condiciones que rigen para todas las provincias, aunque sí, por supuesto, porque por la dinámica del virus, tal vez cada localidad necesita o adicionar o no alguna condición o procedimiento especial. Por eso también en la reglamentación que hoy emitimos desde ANAC, para saber cómo se tienen que pedir los vuelos, cómo se van a aprobar, le damos lugar a las provincias primero para que den su aprobación a las programaciones regulares que las líneas aéreas aspiran a operar y en segundo lugar para consultarle si quieren agregar algún tipo de requisito sanitario para asegurar que el modo aéreo o el traslado por vía aérea no sea un vector de propagación del virus en su localidad. Tal cual. Paola, bueno, entre las preguntas que nos acercan, está quiénes pueden viajar, que es algo que recién nos venías contestando, ¿no? Que tiene que ver entonces con los trabajadores esenciales, como bien decías recién, y si tenés algún problema de salud o necesidad por la cual tenés que viajar, pero siempre por un tema relacionado a un tema de salud. A relacionado a un tema de salud, pero también están incluidas todas las actividades que ya fueron habilitadas y para las cuales hubo alguna decisión administrativa que exceptúa y permite la circulación a las personas que se desempeñan. Claro, como que, a ver, dame algún ejemplo. Tenemos traslados que se realizaron, perdón. No, si podés darnos algún ejemplo. Sí, la mayoría de los traslados que se realizaron fueron, por ejemplo, por cuestiones de agricultura, de minería, traslados de médicos que se necesitaban en distintas provincias que podíamos llevar desde otras localidades. Por supuesto, los pilotos y todos los choferes de micros y colectivos están aceptuados y pueden trasladarse de un lugar al otro. Todo eso se refleja en la posibilidad cuando uno, a través de la aplicación Cuidar, quiere sacar el certificado único habilitante para circulación. Si se le permite la circulación, puede tomar un avión para trasladarse en cabotaje. Bien, queda claro eso. Entonces, Paola, ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Cuál será la frecuencia que van a tener los aviones? Y la frecuencia va a ser por ahora muy distinta a la que veníamos acostumbrados a niveles prepandemia, porque el COVID afectó al modo aéreo muchísimo con una disminución. Primero, que canceló todas las operaciones. Y segundo, porque la demanda bajó muchísimo. Primero, porque no todos los pasajeros que antes se subían a los aviones hoy pueden hacerlo porque no están habilitados las actividades por las que se subían. Y por el otro lado, hay que superar también el miedo de muchos de contagiarse a bordo. Entonces, también es una actividad muy importante que nosotros estamos llevando adelante para dar seguridad al sistema de que a través de los filtros que tienen los aviones realmente podemos asegurar que la ventilación de aire es adecuada y no propaga el virus. A través de protocolos, porque hasta que no haya algún tratamiento, alguna vacuna, es el protocolo y los cuidados esenciales los que nos da el modo aéreo. En la vida diaria nos cuida de contagiarnos. Es decir, implementamos toda una serie de estándares que tienen que cuidarse para asegurar que más pasajeros vayan eligiendo este modo de nuevo. Paola Tamburelli, titular de ANAC, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Eleonora. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, muy bien. Vamos a ir a la pausa, pero antes, Omín te permite cotizar...